Hola, ¿quieres saber la diferencia entre los brackets de ligado convencional y autoligado? Sigue viendo este video que te lo voy a revelar. Soy el Dr. Josué Mejia Cogarrubias y el objetivo de este video es despejarte las dudas en cuanto a la diferencia entre los brackets de ligado convencional y los brackets de autoligado. Primero vamos a ver los brackets de ligado convencional. Estos brackets se llaman así básicamente porque para sostener el arco que va insertado dentro de los brackets se usan unas ligas de colores que son de materiales plásticos. Si no llevaran estas ligas, el arco, cuya función principal es mover los dientes, no se sostendría dentro de los brackets y simplemente no se moverían los dientes. Así que la función de las ligas es de gran importancia. Ahora veamos los brackets de autoligado. Este tipo de brackets se llaman así porque no utilizan ligas de colores ni de ningún tipo para mantener el arco dentro de los brackets, sino que cada uno de los brackets viene con una compuerta o una tapa que se puede abrir o cerrar, de tal forma que al cerrarse la tapa no permitirá la salida del arco de la abertura de los brackets. Ahora bien, ahora que ya sabes la diferencia entre estos dos tipos de brackets, te puedes preguntar ¿cuál es mejor? Y la respuesta es ambos. Cualquiera de los dos tipos de brackets son excelentes, ninguno es mejor que otro. ¿Cuál me conviene más? Y la respuesta es depende de tus gustos y necesidades. Los brackets de ligado convencional son populares entre niños y adolescentes debido a que les llama la atención tener puntos de colores en los dientes. Esto no quiere decir que los adultos no puedan usar también este tipo de brackets. Los de autoligado, como no llevan estas ligas, son mejor aceptados por las personas adultas. Dentro de las desventajas de los brackets de ligado convencional, su principal desventaja es derivada de la dificultad para higienizarlos correctamente. Debido a que el plástico, al absorber saliva y otra clase de bacterias, se pigmenta, se deteriora y pueden romperse o absorber malos olores con el paso del tiempo. Dentro de las desventajas de los brackets de autoligado, básicamente su principal desventaja sería que son un poco más costosos que los brackets de ligado convencional, debido a que la tecnología utilizada para producirlos es más costosa. Además, cabe recalcar que la higiene también es muy importante en este tipo de brackets, ya que una mala higiene puede producir sarro en las compuertas de los brackets y dificultar su apertura. Entonces, ya vistas sus características, sus ventajas y sus desventajas, aquí la recomendación es que escojas el que más se adecue a tus necesidades y gustos. Ambos son excelentes y atendiéndote con un profesional no deberías de tener ningún problema. Muy bien, espero que te haya gustado este video y haya resolvido tus dudas. Si tienes alguna otra duda, puedes dejármela en la parte inferior de este video que con gusto la responderé en la brevedad posible. Te invito a suscribirte a mi canal, subo continuamente videos resolviendo diferentes dudas de diferentes tópicos dentales. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Hasta pronto.